¿Qué tal a todos mi gente de Ciudad Madero, Tamaulipas? Les habla Mr. Disney, el león del aire, para invitaros este 17 de diciembre al Domo Madero. Llega la caravana 3B Estelar con todas sus grandes estrellas para un evento grabado por la televisión. Un gran evento que no te puedes perder.